Apocalipsis 1.1 primero y luego Apocalipsis 19.10 ¿Lo tienen? Muy bien, dice así la palabra del Señor Lean conmigo La revelación de Jesucristo Que Dios le dio para manifestar a sus siervos Las cosas que deben suceder pronto Y la declaró enviándola por medio de su ángel A su siervo Juan Ahora en Apocalipsis 19.10 Vamos a leer solamente el verso 10 nada más Dice así Yo me postré a sus pies para adorarle Y él me dijo Mira, no lo hagas Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos Que retienen el testimonio de Jesús Adora a Dios Porque el testimonio de Jesús Es el espíritu de la profecía Por favor ore conmigo Amado Padre Celestial en esta hora Venimos ante ti Dándote gracias Señor por el día que nos has regalado Gracias porque pudimos alabarte y glorificarte Gracias Señor por los testimonios que tenemos Padre en el nombre de Jesús Te pido que nos bendigas y que nos ayudes Señor En esta mañana vamos a trazar la palabra de Dios Y no podríamos hacerlo Nos declaramos insuficientes A menos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad Dependemos de ti Esa es la verdad Dependemos de ti Si algo bueno va a ser dicho Será porque tu Espíritu Santo lo dijo Padre Yo quiero rendirme ante ti Yo quiero esconderme tras la cruz del Calvario Yo quiero que tú seas el que tome el lugar Y el que hable la palabra Yo quiero que tú toques los corazones de mis hermanos Y que ellos puedan ser sensibles a tu presencia Sensibles a tu palabra Y que ellos puedan ser guiados A toda la revelación de lo que tú eres Padre Algunos te han querido conocer en la manifestación de un don Otros Padre Te han conocido por algún milagro Por algún testimonio Pero nosotros queremos conocerte En la totalidad En la plenitud de lo que tú eres Y saber que te hemos conocido En el poder de tu gloriosa resurrección Padre Revélate a nosotros Tú dijiste Tú tienes una promesa Y tú no puedes fallar a tus promesas Tú dijiste Que vendrías a nosotros Que no nos dejarías huérfanos Y prometiste que donde hubiera Dos o más reunidos en tu nombre Allí estarías tú Así que te pido por esta iglesia Por este culto Y en las iglesias de mis hermanos Mi hermano Mónico Mi hermano Isidro Mi hermano Daniel Mi hermano Leodoro Y todo siervo de Dios Todo siervo de Dios Que se pare por tu verdad Que tú hayas llamado Y que tenga un pueblo Señor Que hayas atraído Por medio de tu Espíritu Santo Párate en ese lugar Y habla a los corazones En el todopoderoso nombre Del Señor Jesucristo Gracias Señor Amén Amén Y amén Por favor tomen asiento Quiero darle disculpas A mi hermana Lesbia Mi hermana Lesbia Me había dicho Que tenía un testimonio Hermana Lo vamos a dejar Para después de la prédica Le pido que lo conserve ahí Para que lo comparta Con todos los hermanos Está bien Dios la bendiga Muy bien En esta mañana Sentía en mi corazón Compartirles un mensaje Que tiene por nombre La revelación De Jesucristo Ustedes vieron Que el capítulo 1 Verso 1 De Apocalipsis Dice Empieza diciendo La revelación De Jesucristo Que Dios dio Para manifestar Las cosas Que deben suceder Pronto Dice el texto Pero que es La palabra revelación Tenemos algunos hermanos Nuevos Que nos están visitando Verdad Y que tal vez Tienen experiencia En iglesias Pero Recuerden que hemos venido A un mensaje Totalmente distinto Hemos venido A un mensaje nuevo Donde la Biblia Se ha convertido En un libro nuevo Para nosotros ¿Qué significa La palabra revelación? Bueno Para explicarlo Voy a pedirle La ayuda A la palabra de Dios Segunda De Corintios Capítulo 3 Verso 13 Dice Y no como Moisés Que ponía un velo Sobre su rostro Para que los hijos De Israel No fijaran la vista En el fin de aquello Que había de ser abolido Ustedes saben El rostro de Moisés Brillaba Cuando estaba En la presencia Del Señor Dice el verso 14 Pero el entendimiento De ellos Se embotó Mucho cuidado Con que nosotros Vengamos ahora Con un entendimiento Embotado Pero el entendimiento De ellos Se embotó Porque hasta el día De hoy Cuando leen El antiguo pacto Les queda El mismo velo No descubierto Oiga Gente que conocía El hebreo Que sabía todo Sobre la ley Estaba velada Leyendo la palabra De Dios Dice No descubierto Dice El cual Por Cristo Es quitado Y el verso 15 Dice Y aún Hasta el día De hoy Cuando se lee A Moisés El velo Está puesto Sobre el corazón De ellos Pero cuando se conviertan Al Señor El velo Se quitará Que hermosa palabra Cuando se conviertan Al Señor El velo Se quitará Revelación Significa Quitar El velo Revelación Es como ese púlpito Si estuviera cubierto Por una Por una manta Y vengo yo Y lo descubro Yo estoy revelando Lo que estaba oculto Detrás de esa manta Eso es lo que significa Revelación Algo que estaba Velado Y ha sido descubierto Ha sido manifestado Ha sido dado a conocer Eso es revelación Y este mensaje es La revelación De Jesucristo Ahora ¿Quién es Jesucristo? Porque lo que estamos diciendo es Que vamos a Revelar Que vamos a dar a conocer Que vamos a quitar el velo Que cubre sobre el misterio De Jesucristo Es la revelación De Jesucristo Piensen un poco en eso Muchas veces Tenemos una noción Lo que llaman Una noción preconcebida Lo que nos han contado Lo que oímos Cuando éramos niños Lo que de pasada Vimos por aquí Y por allá Y nos Muchas veces La visión que tenemos De lo que es Jesucristo Es una visión Deformada No es la versión No es la visión Total Ahora Por la gracia del Señor Contamos con enormes Y preciosas promesas De que el Espíritu Santo Por medio de la palabra Nos va a guiar A toda la verdad Así que lo que No queremos salirnos Ni un milímetro Del camino de la palabra En el momento Que nos salgamos De la palabra Como decíamos La semana pasada El domingo pasado Recuerdan Lo que la serpiente Hizo con Eva La convenció De descreer La palabra de Dios Nosotros debemos Quedarnos con toda la palabra Nunca salirnos de ella Porque dentro de ella Tenemos nuestro marco De protección Nuestra zona de seguridad Así que hoy Vamos a hablar De la revelación De Jesucristo Lo que implica Que vamos a Nuestro clamor Nuestro deseo Es que Hoy La palabra Ungida con el Espíritu Santo Quita el velo Delante de nuestros ojos Para que podamos ver A Jesucristo Tal cual es No tal cual La religión Lo presenta Sino tal cual es ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Si usted le pregunta Al pueblo hebreo ¿Quién es Jesucristo? Ellos ¿Qué le van a decir? Le van a decir Que Jesucristo es Que Jesús Fue un profeta Es lo que les va a decir Que fue un profeta Sin embargo La palabra de Dios Nos dice en Hebreos Uno Uno Dios Habiendo hablado Muchas veces Y de muchas maneras En otro tiempo A los padres Por los profetas En estos postreros días Nos ha hablado Por el Hijo A quien constituyó Heredero De todo Y por quien Asimismo Hizo el universo Entonces Jesucristo Aunque profetizó Y aunque cumplió Profecías Y trajo profecías Que todavía hoy Estamos viendo Cumplimiento Porque Jesús Verdaderamente Fue un profeta De Dios Fue más Que profeta Como Él fue Dios hecho carne Vea Isaías fue El profeta De Dios Jeremías Fue el profeta De Dios Moisés Fue el profeta De Dios Pero Jesús No fue El profeta De Dios Él fue Dios El profeta Era Dios Mismo Trayendo Y profetizando Su palabra ¿Qué es lo que nos dice La enseñanza tradicional Religiosa De quien es Jesucristo Nos dice que Jesucristo es La segunda persona De la Santísima Trinidad Sin embargo Veamos que nos testifica La palabra Colosenses 1.15 Nos dice Que Él Es la imagen Del Dios Invisible El primogénito De toda creación Pero añade Primera de Timoteo 3.16 Dice algo Importante Dice E indiscutiblemente Grande Es el misterio De la piedad Que Dios Fue Manifestado En carne Ahora La primera cita Que les dije Dice que Dios Que Cristo es La imagen Del Dios Invisible En otra parte También dice La palabra Del Señor Que a Dios Nadie le vio jamás Pero que el Hijo No lo ha dado Conocer Eso fue lo que Pasó en el principio El primer hijo Adán Si las Si las criaturas Querían saber Cómo era Dios Tenían la imagen Del Dios viviente Una imagen viviente Que era Adán Él fue hecho A imagen Y semejanza De Dios Ahora vean Dice que Él fue Que Él es La imagen Del Dios Invisible Y además De eso Dice que Dios fue Manifestado En carne Leímos Cuánto De Dios La pregunta Que yo quiero Establecer aquí Para que usted Vaya abriendo Su corazón Y su mente Es Cuánto De Dios Fue Manifestado En carne Porque cuando Habla de que Dios fue Manifestado En carne Está hablando De la persona De Cristo Cuánto De Dios Fue Manifestado En Cristo Dice Colosenses Capítulo Dos Verso Nueve Hablando De Cristo Dice Porque En Él Habita Corporalmente Toda La plenitud De la Deidad Que es la palabra Deidad Divinidad Hay otra versión Que dice Toda La plenitud De la divinidad Todo lo que Era Dios Se vació En Cristo Así como Cristo Toda la plenitud De Cristo Se vació En la iglesia Así lo dice También En Efesios Capítulo Uno Todo lo que Era Dios Se vació En Cristo La palabra De Dios No dice La palabra De Dios No dice Y es ahí Donde Se van a sentir Un poquito Conflictuados Hoy Pero yo quiero Que me Perdonen Sepan Que yo soy Su hermano Y que los amo Cuántos saben Que yo los amo Cuántos saben Cuál es el motivo Por el cual estoy Yo aquí Estoy aquí Para predicar La palabra Obedeciendo Al dictado De mi conciencia Respondiendo Al llamado Que Jesucristo Me ha dado Hay un mensaje Del tiempo Del fin Que tiene que ser Mostrado Y mi trabajo Muchas veces Es difícil Porque tengo Que romper Con Antes de poder Edificar Muchas veces Tenemos que demoler Lo que ha sido Mal construido Es una responsabilidad Que tengo Delante del Señor Y yo no quiero En aquel día Que Dios me diga No cumpliste Tu responsabilidad Yo quiero Que Dios diga Siervo bueno y fiel En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Yo quiero Hacer bien la tarea Que Dios me ha encomendado Así que mi responsabilidad Usted téngame paciencia hoy Y voy a Vamos a ver el cuadro Que nos pinta La palabra de Dios En San Juan 14 Verso 8 Felipe le dijo Señor muéstranos Muéstranos el Padre Y nos basta Con eso es suficiente Dijo Y en el verso 9 Jesús le dijo Tanto tiempo hace Que estoy con vosotros Y no me habéis conocido Felipe El que me ha visto A mí Ha visto al Padre Como pues Dices tú Muéstranos al Padre Fíjese que hay Muchas veces Malentendemos Lo que significa La verdadera unidad Por ejemplo Mi esposa y yo Somos uno El día que nos casamos Dice la palabra del Señor Por tanto dejará El hombre a padre y madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán Una sola carne Así que mi esposa y yo Somos uno Pero aunque somos uno A ella le gusta la lasaña Y yo prefiero los canelones No Yo no puedo decir El que me ha visto a mí Ha visto a Gretel Porque ella es muy bonita Y yo soy muy feo Yo no puedo decir El que me ha visto a mí Ha visto a Gretel Pero Cristo si podía decir El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Hace tanto tiempo Que estoy con vosotros Y no me habéis conocido Estas palabras Nos empiezan a abrir El panorama De que tal vez La gente Necesita Que Jesucristo Le sea verdaderamente Revelado Mostrado tal cual La palabra dice Vea Yo le quiero pedir a usted Que usted ignore Lo que sus ojos le dicen Que usted ignore Lo que sus sentimientos Le dicen Porque sus afectos Lo pueden traicionar Pero su fe En la palabra de Dios No le puede fallar Si usted pone Toda su fe Con todo su corazón En la palabra de Dios El Espíritu Santo Solamente puede guiarlo A toda la verdad Y nada más que la verdad Así que Olvide Lo que sus sentidos Le dicen Olvide lo que su Razonamiento le dice Venga Y abra su corazón A lo que la palabra Le dice Deje que la palabra Permé Decimos que Hablando de Quien es Jesucristo Decimos que Él es el salvador Verdad que si Y es que Primera de Juan 4.14 dice Y nosotros hemos visto Y testificamos Que el Padre Ha enviado al Hijo El salvador del mundo Así que podemos decir Que Jesucristo es Según la palabra El salvador del mundo Pero un momento Fíjese que Isaías 43.11 Dice Yo Yo Jehová Y fuera de mí No hay quien salve Ah Entonces Quien es el salvador Es Jehová O es Jesucristo Y lo que estoy haciendo Aquí estoy sacudiendo El árbol Aquí estoy sacudiendo Estoy dándole una Estimulación A la sabia Para que se mueva Dentro del árbol Se dice Que Dios el Padre Es el creador Del universo Así lo entendemos ¿Verdad? Así Esa es la imagen Esa fue Lo que siempre Nos enseñaron Desde que éramos niños Que Dios el Padre Es el creador Del universo Y no en vano Isaías 45.11 Nos dice Así dice Jehová El santo de Israel Y su formador Preguntadme por las cosas Por venir Mandadme acerca De mis hijos Y acerca de la obra De mis manos Yo hice la tierra Y creé sobre ella Al hombre Yo mis manos Extendieron los cielos Y a todo su ejército Mandé Comprendemos Hemos comprendido Que el creador Es esta figura Que llamamos El Padre Pero Colosenses 1.15 Nos dice Hablando de Jesucristo Él es la imagen Del Dios invisible El primogénito De la creación Porque en Él Fueron creadas Todas las cosas Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado Por medio de Él Y para Él Y Él Es antes de todas las cosas Y todas las cosas En Él subsisten Se le ha dado El título de Rey El Salmo 44.4 David le dice Tú oh Dios Eres mi Rey Manda salvación a Jacob David lo reconoce Como el Rey Pero Apocalipsis 19.16 Dice Hablando de Jesucristo Y en su vestidura Y en su muslo Tiene escrito este nombre Rey de Reyes Y Señor de Señores Se llama Se le ha llamado El buen pastor Y el Salmo 23 Dice Jehová es mi Jehová es mi pastor Nada me faltará Pero en Juan 10.11 Jesucristo dijo Yo soy el buen pastor El buen pastor Su vida da por las ovejas Dice Se ha dicho Respecto a que Él es el alfa Y la omega ¿Verdad? Alfa es la primera letra Del alfabeto Omega Del alfabeto griego Quiero decir Omega Es la última letra Del alfabeto griego Fíjese que Apocalipsis 1.17 Dice No hay Dios No hay Dios Caramba Caramba ¿Cuál de ellos Es el Rey? ¿Cuál de ellos Es el Salvador? ¿Cuál de ellos Es el buen pastor? ¿Cuál de ellos Es el Creador? ¿Cuál de ellos? ¿Quién de ellos Es el primero Y es el último? Yo veo la cara Me encanta Esa cara hermana Usted está pensando Usted está diciendo ¿Qué es lo que Estamos viendo En esta mañana? Estamos presentando Un cuadro Porque esto Nos muestra Vea la palabra No es de variación Dios no es un Dios De contradicción La palabra es una La palabra es perfecta Ella ha creado Los cielos y la tierra Ella nos sana Ella nos suple Ella nos habla Así que Usted pudiera fallar Pensando que la palabra De Dios se contradice Lo cual no es cierto La palabra de Dios No se contradice Lo que necesitamos Es que la palabra No sea revelada Con razón Cristo dijo Con razón Cristo dijo Te alabo Padre Señor Del cielo Que revelaste Estas cosas A los niños Si Padre Porque si te agradó Y se las ocultaste Se las escondiste A los sabios Estas cosas No pueden ser Entendidas Por razonamiento humano Porque Dios Prende al sabio En su sabiduría Estas cosas Tienen que ser Aprendidas Recibidas Comprendidas Por revelación espiritual Tenemos que orar Al Padre Que nos revele Su palabra Tenemos que pedirle Al Espíritu Santo Que se meta profundo En el corazón Y que siembre allí La semilla Viva De la palabra De Dios Tenemos que Hambrear Por esa palabra Eso es lo que Necesitamos Entonces ¿Cuál es? Yo veo A la hermana María Pensativa Dice Primera de Juan 5 19 Al 20 Al 21 Dice Sabemos Sabemos que Somos de Dios Y el mundo entero Está bajo el maligno Una dura afirmación Pero sabemos Que el Hijo de Dios Ha venido Y nos ha dado Entendimiento Para conocer Al que es Verdadero Y estamos Y estamos En el verdadero En su Hijo Jesucristo Este es El verdadero Dios Y la vida eterna Hijitos guardados De los ídolos Amén Dice la palabra Este es El verdadero Dios Y la vida eterna Entonces ¿Qué hacemos Con el Padre? ¿Qué hacemos Con el Espíritu Santo? Voy a hacer Un alto en el camino Solamente Hice estas Establecí Estas interrogantes Para que Su corazón Empiece a trabajar Porque cuando Usted le pregunta Algo a Dios Dios puede contestarle Pero necesitamos Preguntarle Señor ¿Qué significan Estas cosas? ¿Qué significa Esto? Porque Vamos a ver Nosotros No creemos No creemos En una Creemos que Esa Esa religión Unitaria Lo que llaman Lo que han llamado Ofensivamente Lo han llamado así Lo solo Jesús No está correcta Y es que tenemos Que entender algo Dios Es trino Dios se ha manifestado Como el Padre Dios se ha manifestado Como el Hijo Dios se ha manifestado Como el Espíritu Santo Verdaderamente Lo ha hecho Dios es trino En manifestación Vaya conmigo Todos por favor Esa cita No la tengo ahí Esa cita La tengo Fuera De la presentación Vamos todos Por favor Al libro De Deuteronomio Yo quiero que usted Lo lea conmigo Vaya conmigo Al libro De Deuteronomio Y que usted Lea conmigo Lo que la palabra Del Señor dice Busquen en Deuteronomio El capítulo 6 Y allí En Deuteronomio En el capítulo 6 Quiero que lean conmigo Estoy dándole tiempo A todos Porque quiero que sus ojos Lo vean Yo espero que usted Tenga la confianza De que yo solamente Lo voy a guiar A la palabra de Dios Que todo lo que hoy Va a ser dicho Está basado en la palabra De Dios Y no en lo que Pareciera que dice Sino en lo que dice En lo que dice Literalmente Deuteronomio 6 En el verso 4 Dice la palabra Del Señor Dice Lo pueden Vamos A la cuenta de tres Quiero que todos Lo leamos juntos Uno Dos Tres Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno Es La palabra Del Señor Dice Que Dios es Uno Hermano Eric Pero usted acaba de decir Que Dios es trino Si Dios es trino En manifestación Dios se ha manifestado Como el Padre Dios se ha manifestado Como el Hijo Dios se ha manifestado Como el Espíritu Santo Verdaderamente Dios es trino En manifestación Pero si nos dicen Que es Dios Yo Yo Escojo Tomar la palabra De Dios Dice Que Dios Es Uno Será algo Que tiene el hermano Eric Metido en la cabeza Fíjese que no Fíjese que si la palabra De Dios Lo que yo tengo Es un enorme amor Por la palabra Una enorme fe En la palabra Sé que ella Costó la sangre En el Calvario Sé que ella Está ungida Con el Espíritu Santo Cristo dijo Mis palabras Son espíritu Y son vida Yo amo la palabra Yo creo la palabra Si la palabra dijera Que Dios Son tres Yo diría Dios son tres ¿Por qué? Porque la palabra Lo dice Yo me voy a quedar Con lo que diga La palabra La palabra de Dios Nos dice que Dios Es uno Y a partir de aquí Surge En la palabra Una advertencia De parte del Señor Quiero que usted No se apresure A sacar conclusiones Vamos despacio No tenemos prisa En esta mañana Y quiero que ustedes Examinen conmigo A partir de aquí Surge una advertencia De parte del Señor En su palabra Vea lo que la palabra De Dios nos advierte En los días De la iglesia primitiva Porque es lo que Hemos venido hablando De la fe De aquellos santos Del principio Los que recibieron El bautismo Del Espíritu Santo Vea lo que dice Hechos 20 29 Nos dice Porque yo sé Que después de mi partida Aquí está hablando San Pablo Dice porque yo sé Que después de mi partida Entrarán en medio De vosotros Lobos rapaces Que no perdonarán Al rebaño Y de vosotros mismos Dice el verso 30 Se levantarán hombres Que hablen Cosas perversas Para arrastrar Tras sí A los discípulos Una advertencia Que empieza a ser Pablo En aquellos días Mucho ojo Vienen lobos Vestidos de piel de oveja Luego Judas En el único capítulo Que tiene En el verso 3 Nos advierte Y dice Amados Por la gran solicitud Que tenía De escribiros Acerca De nuestra común salvación Me ha sido necesario Escribiros Exhortándoos Que contendáis Ardientemente Por la fe Que ha sido Una vez Dada A los santos Que quiere Usted Por favor Deténgase un momento Aquí Y piense conmigo Lo que quiso Decir San Judas Dijo Por la fe Que ha sido Una vez Dada A los santos Estaban diciendo Protejan la fe No la cambien No permitan Que la perviertan Por eso Por eso También Galatas 1 6 Nos dice Es Pablo El que nuevamente Dice Estoy maravillado De que tan pronto Os hayáis Alejado Del que Os llamó Por la gracia Para seguir Un evangelio Diferente Verso 7 Dice No que haya Otro Sino que Hay algunos Que os perturban Y quieren pervertir El evangelio De Cristo Pero vea Lo que dice El verso 8 Mas si aún Nosotros O un ángel Del cielo Os anunciare Otro evangelio Diferente Del que Os hemos predicado Sea Anatema La palabra Nos está advirtiendo No cambien La palabra No tuerzan La palabra Quédense Con lo que Es enseñado Por la palabra Fíjese Que hablando De este tema Estoy brincando De un tema A otro Pero créame Que al final Todo va a tener Sentido Por ejemplo Estuvimos hablando Primero de Quien es el rey Quien es el buen Pastor Quien es el creador Verdad Luego hablamos De que la tradición Nos ha enseñado La tradición religiosa Nos ha enseñado Que Dios son Tres personas Como dice El credo De la Santísima Trinidad Ese credo Dice Un solo Dios verdadero Tres personas Diferentes Un solo Dios verdadero Es como dice Tres personas Distintas Un solo Dios verdadero Y ubica Al padre Como la primera Persona Al hijo Como la segunda Persona Y al Espíritu Santo Como la tercera Persona De la Santísima Trinidad Es lo que Nos ha sido Enseñado Desde que Éramos pequeños Y eso Está muy relacionado También con el tema Bautismal Fíjese que En la Biblia Yo Les voy a hablar De cuatro citas En el libro De los hechos Que es el libro Donde vemos El actuar De la iglesia En sus inicios Esas citas No están ahí Así que Esté tranquila Hermana En Hechos Dos treinta y ocho Al cuarenta y uno Nos hablan De que tres mil Oyeron el discurso De Pedro Y fueron bautizados En el nombre Del Señor Jesucristo En Hechos Dos ocho dieciséis Nos habla De que Felipe Bautizó A los samaritanos Al pueblo de Samaria En el nombre Del Señor Jesús En Hechos Diez cuarenta y ocho Nos cuenta La historia De cuando Cornelio Invitó a su familia A sus amigos Llenó la casa Con gente Y Pedro Trajo por primera vez Un mensaje Al pueblo gentil Y todos fueron llenos Con el Espíritu Santo Y todos 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 Fueron bautizados En el nombre Del Señor También Del Señor Jesús Y finalmente Un cuarto ejemplo Que tengo es En Hechos diecinueve Cinco Dice Que Pablo Estaba Transitando Por las regiones Viniendo de las regiones Superiores de A Éfeso Se encontró Con un grupo De creyentes Que estaban Oyendo la prédica De Apolos Y Apolos Les había enseñado Sobre Jesucristo Pero Cuando este Pablo Cuando este apóstol Pablo Les pregunta a ellos Como cotejando La experiencia Que han tenido Porque Jesucristo Esto es el mismo De ayer De hoy De todos los siglos ¿Verdad? Dios debe llevarnos A una A una experiencia A una verdad Y fíjense que Cuando él les pregunta Y ya recibieron El Espíritu Santo Los 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 12 hombres De Hechos De Hechos 19 Que eran judíos Dijeron Pues ni siquiera Sabíamos que hay Un Espíritu Santo Nunca habíamos oído De eso Y él les preguntó ¿En qué Fueron bautizados? Y ellos dijeron En el bautismo De Juan Y él dijo Les voy a decir algo Ese es un buen bautismo Hermano Roberto ¿Se imagina usted Que yo le dijera A usted Que a mí me bautizó El que bautizó Jesús Que me bautizó Juan el Bautista Eso sería algo Para Para rajar Como dicen ¿Verdad? No A mí me bautizó El que bautizó A Jesucristo Pero ¿Qué dijo Pablo? Juan Mandó bautizar En el nombre Del que había De venir Ese es Jesucristo Y mandó bautizarlos En el nombre Del Señor Jesucristo Y al hablar por ellos Imponiéndole las manos ¿Qué ocurrió? Recibieron el bautismo Del Espíritu Santo Ahora Si bien es importante Mostrarles a ustedes Que la iglesia cristiana Del tiempo La iglesia primitiva La de los primeros días La que fue llena Con el Espíritu Santo Bautizaba en el nombre Del Señor Jesucristo Lo más importante Es mostrarles Que no hay Una cita bíblica Donde una persona Se haya bautizado En títulos de Padre Hijo Y Espíritu Santo No solamente eso Y yo sé lo que está pensando No se preocupe Tranquilo Ya vamos a llegar ahí Pero vea Lo importante Es que usted pueda Captar esto Tenemos evidencia Que la palabra de Dios Nos dice que Dios Es uno No tenemos una cita Bíblica Que diga que Dios Son tres Tenemos evidencia Que la iglesia Que la iglesia Se bautizaba En el nombre Del Señor Jesucristo No tenemos Una cita Que diga Que alguien Alguna vez Se haya bautizado En títulos de Padre Hijo Y Espíritu Santo Son temas entrelazados No es el mismo tema Pero algo los Algo los une Y ya vamos a ver Que es Y lo más interesante Es que hoy El 99% De las iglesias Llamadas Cristianas Bautizan En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo A este silencio Me gusta Yo gozo Los amenes Pero cuando la gente Así rascándose la cabeza Me gusta bastante Yo digo Señor Háblanos Señor Háblanos Vamos a hacer Vamos a adentrarnos Un poco En este tema Para que ustedes Lo vean Al final de cuentas Usted Que es un Creyente Usted tiene que Escoger esto Ayer estaba En el culto De jóvenes Hablando con los jóvenes Mostrándoles Que todo Sisma Que se ha dado En todas las iglesias Que han habido Siempre ha sido Por un El debate principal Y esencial Ha sido Este Muchas veces Producto De Interpretaciones Y de una Suposición Y de un Pensamiento Derivado Derivado De otro Pensamiento Sin tener Apego Escritural Sin tener Arraigo Escritural Muchas veces Encontramos Que los Creyentes Llegan a una Conclusión Y hay que tener Cuidado con esa Conclusión La conclusión Que ellos Hacen es Que Dios Está En su Iglesia Y que Quien habla Por Dios Es su Iglesia Ha habido Otros Que fueron Perseguidos Que fueron Apartados Que fueron Separados Que fueron Señalados Que dijeron Dios Está En su Palabra Y fíjense Que el Pensamiento De que Dios Está En su Iglesia No es Un Pensamiento Que nos Incomode Si somos Templo Del Espíritu Santo Dios Puede Estar En su Iglesia Pero Aquí el Punto Es El Como Si Dios Está En su Iglesia Y su Iglesia Dice Algo Distinto De lo Que dice La Palabra De Dios Dios No está En su Iglesia Más Bien Encontramos Que la Palabra De Dios Dice Que Jesucristo En Apocalipsis 3 20 Dice He aquí Yo estoy A la Puerta Y Llamo Para que Me Abran Si Alguno Abriere Yo Cenaré Con Él Y Él Conmigo Porque Que hemos llegado a un punto Y tenemos que decirlo Que Dios Ha sido Echado Fuera De su Iglesia Como Ha sido Echado Fuera De su Iglesia Cuando usted Corta la Palabra Cuando usted Niega la Palabra Cuando usted Rechaza la Palabra Usted Está sacando A Cristo De su Iglesia Porque Cristo Es la Palabra Él es el Verbo De Dios Verbo Es Palabra Y Me gusta Verlo Meditando Hermano Dios Está En su Iglesia O Dios Está En su Palabra Repito Si Dios Está Si Dios Está En su Iglesia Va A decir Solamente Lo Que Diga La Palabra Si La Iglesia Dice Algo Distinto De Lo Que Dice La Palabra Dios No Está En su Iglesia Pero Si Usted Mi Hermano Como Miembro Del Cuerpo De Cristo Si Usted Pueblo Del Señor Abraza La Palabra Cree La Palabra Obedece A lo Que Dijo Pablo Y Lo Que Dijo Judas En Esas Epístolas Que Hemos Leído Y La Palabra Cristo Dijo Si Mi Palabra Estuviera En Vosotros Pidan Lo Que Quiero Yo Será Hecho Si La Palabra De Dios Está En Ustedes Dios Está En Su Iglesia Comprende Lo Que Trato De Decirles Es Una Cuestión De Condición Si Dios Está En Su Iglesia ¿Cuándo? Cuando La Palabra Está En El Corazón Del Creyente Y Todo Lo Que Hacemos Nos Guía Y Es Verificado Y Cotejado Por La Palabra De Dios Si Ustedes Me Ven A Mi Que Soy Cristiano Pero Me Ven Borracho Me Ven Con Mujeres Que No Es Mi Esposa Me Ven Haciendo Malos Testimonios Ustedes No Van A Creer ¿Por Qué? Porque Mi Vida No Cuadra Con Lo Que La Palabra De Dios Dice Mi Vida Tiene Que Cuadrar Con La Palabra Para Que Ustedes Crean Que Yo He Creído La Palabra Hechos La Vida Que Vives Es El Testimonio Más Importante De Lo Que Has Creído Es El Reflejo De Lo Que Estás Pensando Por Esto Ya Lo Voy A Decir En Mateo 28 19 La Palabra Del Señor Nos Dice Es Cristo El Que Está Hablando Y Dice Por Tanto O Y Haced Disípulos A Todas Las Naciones Bautizándolos En El Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Es Lo Que Dice La Palabra De Dios Del Otro Lado Tenemos En Hechos 2 38 Que Inmediatamente La Lógica Humana Dice Yo Le Creo A Jesús Antes Que A Pedro Porque Pedro Era un Hombre Y Se Podía Equivocar Y Ese Es Un Argumento Que Hay Que Explorar Hay Que Examinarlo Verdaderamente No Podemos Vea Que Estamos Explorándolo Con Toda Quietud Ah Yo Le Voy A Hacer Caso A Jesús Tiene Hermano Eric Tiene Razón Mejor Le Hago Caso A Jesús Fíjese Que Interesante Hágale Caso A Jesús En San Juan 16 13 Dice Cristo Pero Cuando Venga El Espíritu De Verdad Quien Es El Espíritu De Verdad El Espíritu Santo Pero Cuando Venga El Espíritu De Verdad Él Los Guiará A Toda La Verdad Ahora Volviendo A Hechos 2 Pero En El Verso 4 Espíritu Santo Y Comenzaron A Hablar En Otras Leguas Según El Espíritu Les Daba Que Hablasen El Mismo Jesús No Otro Jesús El Mismo Jesús Que Dijo Y De Hacer Disípulos Bautizándolos En El Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Es El Mismo Jesús Que Dijo Cuando Venga El Espíritu De Verdad Él Los Va Guiar A Toda La Señor Jesucristo Y Da Promesa Para Perdón De Los Pecados Y Recibiréis El Don Del Espíritu Santo El Mismo Jesús Que Dijo Mateo 28 19 Dijo En San Juan 16 13 Que El Espíritu Santo Solamente Podría Guiar A Un Creyente A Toda La Verdad Que No Es Tan Sencillo Claro Ahora Les Van A Decir Los Las Personas Defensoras De De Los Credos Tradicionales Les Van A Decir Por Ejemplo Les Van A Decir Que Ese Bautismo En El Nombre Del Señor Jesús Era Para Los Judíos Y Uno Podría Cuando Me Lo Dijeron A Dije Yo Que Bien Eso Podría Explicar Mucho De Esto Pero Cuando Voy Y Veo En Hechos 10 Veo Que Cornelio Y Su Casa No Eran Judíos Y Que Fueron Bautizados En El Nombre del Señor Ya No Me Sirve Esta Explicación Le Van A Decir Le Van A Decir Que No Importa Cómo Esté Bautizado Si En Esta Forma En La Otra Lo Importante Es Que Usted Ama al Señor Y Que Se Bautice Y Eso Cuando Oigo Eso Digo Pues Yo No Dudo Que Usted Ame Al Señor Que Yo Ame Al Señor Yo Creo Que El Día Que Usted Se Bautizó Lo Hayan Bautizado De Una Forma U Otra Usted Lo Hizo Con 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 Mejor De Su Corazón Correcto Yo Creo Que Yo Creo Que Eso Tiene Sentido Para Mí Pero Entonces Luego Me Viene Me Viene La Palabra Y Me Dice En Hechos 19 Que Gente Buena Que Gente Sincera Doce Personas Sinceras Se Habían Bautizado Y No Habían Recibido El Bautismo Del Espíritu Santo Y Pablo Los Manda Rebautizar En A mi No Me Interesa Cómo Se Bautice Usted Pero Bautícese Con El Bautismo Que Le Va Dar El Bautismo Del Espíritu Santo Eso Si No Se Bautice De Otra Forma Bautícese En La Forma En La Que Dios Quiere Que Usted Se Bautice Y Algo Interesante Hay Gente Que Dice Sobre Todo Los Que Han Enseñado Que Ese Bautismo Era Para Judíos Hablaban De Un Bautismo En Forma Temporal Hechos 2 39 Que Es La Continuidad La Continuación De Lo Que Pablo Dijo Sobre Bautizarse En El Nombre Del Señor Jesucristo Para Perdón De Pecados Y Con Una Promesa Sin Fecha De Vencimiento Una Promesa Que Va A Rodear Toda La Tierra Una Promesa Que Debe Llegar Al Último Rincón Una Promesa Que No Está Limitada A Un Pueblo A Una Raza A Una Religión A Un Credo Es Una Promesa Que Abraza A Toda La Humanidad En Todo Tiempo Lo Repito Porque Para Vosotros Es La Promesa Y Nuestro Dios Llamare Ahora Verdaderamente Lo que yo quiero Lo que yo quiero contarles es que somos víctimas Todos nosotros Todos nosotros Hemos sido víctimas De una Confusión Y una confrontación religiosa Fíjese que la palabra del Señor dice Finalmente En Efesios 4 Yo voy a leerles del verso 1 Pero Creo que Lo que está en la presentación son los versos 4 y 5 Yo lo voy a leer desde el verso 1 Dice Yo pues preso en el Señor Está hablando San Pablo Os ruego que andéis como es digno De la vocación con que fuisteis llamados Con toda humildad Y mansedumbre Soportándoos con paciencia Los unos a los otros En amor Solicitos en guardar La unidad del Espíritu En el vínculo de la paz ¿Cómo se guarda la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz? Dice Un cuerpo Un espíritu Como también fuisteis llamados En una misma esperanza De vuestra vocación Un Señor Una fe Un bautismo Teniendo diferentes denominaciones religiosas Con diferentes credos Con diferentes bautismos Podríamos decir Que la iglesia De Dios Hablando de la iglesia Como toda la totalidad De las iglesias Están obedeciendo la palabra de Dios No lo estamos haciendo Porque la Biblia dice Un Señor Una fe Un bautismo ¿Qué importancia Podría tener algo tan pequeño Como esto? ¿Qué importancia Podría tener Si yo creo que Él son tres O si yo creo que Él es uno Si yo creo que Debo ser bautizado En el nombre del Señor O si yo creo que Debo ser bautizado En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Qué importancia Tiene hermano? Si yo creo en el Señor ¿Cómo se dio este cambio Hermanos? Fíjese Que durante los primeros Trescientos Y le voy a pedir algo Le voy a pedir Que vaya e investigue Las cosas que yo estoy diciendo Si están correctas o no Vaya e investiguelo Cerciórese Compruébelo Durante los primeros Trescientos Años De iglesia cristiana Todos los creyentes Todos Fueron bautizados En el nombre Del Señor Jesucristo Ahora En el Entre los Eso es un poquito De historia Entre el siglo II Y el siglo III Entre esos dos siglos Surgieron varios Estudiosos Filósofos Teólogos Que empezaron a Deliberar sobre La naturaleza de Jesucristo ¿Quién era Jesucristo? ¿Cuál es nuestro tema de hoy? La revelación de Jesucristo Y fíjese que Esta En este debate Surgió una posición De un hombre llamado Arrio De ahí viene la doctrina Arriana En contraposición Pero Varios años de diferencia Casi un siglo de diferencia Entre el siglo II Y el siglo III Aparece Otra versión La versión de Atanasio Estaba de un lado Arrio Y del otro lado Atanasio Uno decía Que Jesucristo Era consustancial Con Dios De hecho decía Que Jesucristo Era divino Otro decía Que Jesucristo Estaba por debajo Del Padre Que Él Que Él Que Él No podía ser igual Al Padre O igual Al Padre Y eso empezó A caldear los ánimos Y la gente Empezó a pelear Por posiciones religiosas Fue un hombre Llamado Tertuliano Quien luego Se sacó De la manga Un as Y creó Una palabra Que nunca Había sido Escuchada La palabra Que Él Formó Es Triune Y la palabra Triune Significa Tres En uno Como el aceite Se acuerdan Del aceite Tres en uno Algo así Triune Y de la palabra Triune Se formó La palabra Trinidad Y de la palabra Trinidad En el año Trescientos Veinticinco En el concilio De Nicea Se Tomaron Decisiones En base A la doctrina De la Santísima Trinidad Que surgió Trescientos años Después De que Cristo había muerto En el Calvario Por nosotros Como les digo Durante los primeros Trescientos años Todos los creyentes Siempre fueron bautizados En el nombre del Señor Creo que usted por allá En un tratadito ¿Verdad hermano? Que dice Que hay una cita ahí Que nos Una cita Ese tratadito Lo dice el hermano Mónico Cubillas Un tremendo tratado Muy bien hecho Que ha recorrido Varios países Y hay una cita ahí Hay una cita ahí Donde dice Ahí tenemos Si correcto Para el que lo quiera Hay una cita ahí Que dice Una cita de la Enciclopedia Católica Donde Donde La autoridad católica Reconoce Que ellos Cambiaron el bautismo Que antes se bautizaba La iglesia En el nombre De ese Señor Jesucristo Y que a partir Del concilio de Nicea El bautismo fue cambiado En títulos de Padre Hijo Y Espíritu Santo De ahí se origina La palabra Trinidad Y quiero ser muy claro Vea Bueno Roberto ¿Le gusta mi carro? Si le gusta Vea aquí está Con traspaso Y todo Si usted me encuentra Una cita bíblica Donde aparezca La palabra Trinidad Yo le regalo Mi carro Con traspaso Y todo En serio Hermano Eric Lo digo Con mucha seguridad Porque sé Que no está ahí La palabra Trinidad No es una palabra Escritural La palabra Trinidad No está En la Biblia Es el producto De la interpretación Religiosa No existe En la escritura Ahora Hermano Eric ¿Y por qué? ¿Por qué estamos hablando De esto hoy? Porque el ministerio Del tiempo y del fin Es volver al corazón De los hijos A la fe de los padres Volver al original Volver a la palabra Una fe Un señor Un bautismo Somos llamados A volver Es un llamado A salir fuera Del sistema religioso Y volver a la palabra En su plenitud Ahora No me malentiendan No me malentiendan Vea Aquí había un hermano El hermano Jaime Es un hermano precioso Que yo aprecio mucho Fíjese que el hermano Jaime Me dijo Hermano Eric Yo quiero estudiar Con usted la palabra Quiero que veamos ese tema Pero así con esa En esa forma así como Yo creo la palabra Y nadie me va a sacar De la palabra Y quiero que usted me muestre Y yo Amén hermano Véngase a mi casa Y tomamos café Y lo estuvimos haciendo Y nos sentamos Y agarramos la Biblia Y estudiamos Y fíjese Que él lo vio Y dijo Bueno Ante la evidencia Escritural Que hemos visto Yo creo que el bautismo Es en el nombre Del Señor Jesucristo Sin embargo Me dijo él Hermano Eric Yo siento que Yo me bauticé En el nombre del Padre Hijo Y del Espíritu Santo Y no siento Volverme a bautizar Y yo le dije Bueno hermano No se preocupe Dios le bendiga Yo lo amo a usted Que el Señor lo bendiga Yo solamente Estoy aquí Para compartirle Lo que dice la palabra Usted es mi hermano Yo lo amo Yo lo amo Es que nosotros No venimos a Traer No estamos aquí Para levantar Una organización Y un dogma O un credo No Venimos a predicar La palabra Nada más Y el hermano Me dijo Gracias hermano Nos terminamos El cafecito Todo muy bien Como a los 15 días Me pidió Una nueva visita Está bien Bienvenido Y otra vez Otra café A mí me gusta Tomar café Por sí Nos juntamos Y tomamos café Y me dijo El hermano Quiero que me bauticen En el nombre Del Señor Jesucristo Usted es libre Usted lo hace Porque usted quiere Yo quiero hacerlo Amén hermano Vamos Y el hermano Esteban Que está trabajando hoy La hermana Laura El hermano Bernabé Me acompañaron Y fuimos Y lo bautizamos Nos fuimos a un río Y lo bautizamos En el nombre Del Señor Jesucristo Porque eso tiene que ver Con el dictado De nuestra conciencia ¿Entienden? O sea Esto no es una imposición Si alguien me dice A mi hermano ¿Qué tan importante Este tema? Depende ¿Qué tan importante Es para usted El que su vida Cuadre con la palabra? Seamos sinceros Seamos sinceros Hay gente En las iglesias Que dice Pues yo creo en Dios Y no creo que todo Tenga que cuadrar Esa es la fe que tienen Esa es la fe que tienen Ahora Que les haya hablado Eso Podemos Yo podría Lo que no quiero Es extender el mensaje Les digo Les doy esta invitación Si usted Tiene dudas Respecto a lo que Ha sido predicado hoy Y usted sabe Que yo soy su hermano Que mi intención Es buena Que soy sincero Que lo amo Y usted dice Hermano Eric Quiero hablar con usted Nos tomamos el cafecito Nos sentamos Y lo revisamos Aquí hay hermanos Que saben Que yo he invertido En sus casas Estudiando la palabra Seis meses Cada vez que me necesitan Ahí voy a estar para ustedes Lo importante Es Que sentido tendría Que yo les diga a ustedes Que ha venido un mensaje Del tiempo del fin Para hacernos Salir del sistema Denominacional Para venir De nuevo A la fe restaurada De los padres Y luego sigamos teniendo La misma práctica religiosa Tiene que haber Tiene que haber algo Un contenido Algo Que llene Esa voz del mensaje Esa trompeta Que dice Que hay un mensaje Aquí viene el esposo Ese mensaje de preparación Tiene que decir Algo contundente Y estas cositas Son de las más pequeñas Ay hermano Cuénteme más Cuénteme Hábleme de los siete sellos Hábleme de estas cosas Cuidado Cuidado con querer Aprender álgebra Antes de aprender ABC Seamos 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 humildes En nuestro corazón Y digamos Señor ¿Sabe Sabe lo que tiene que decir? Mi consejo Mi consejo De todo corazón Es no diga No diga Bajo ninguna circunstancia Yo creo esto Y punto Porque cuando usted pone Punto final Dios ya no puede enseñarle nada Yo mismo Yo mismo digo Y yo creo que todo creyente Debe decir Yo creo esto Y coma Y todo Lo que el Señor Me quiera revelar Y todo lo que el Señor Me quiera mostrar Estamos aquí Con un corazón abierto Somos Barro en sus manos Y creeremos Lo que el quiera Que creamos Ese espíritu Solamente nos va a guiar A la palabra Yo sé Que es el espíritu santo Porque si el espíritu Me dijera algo Distinto de lo que dice La palabra Yo sabría que ese No es el espíritu santo Por cuanto el fue prometido Que nos iba a guiar A la verdad Y Cristo dijo Santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad Muy bien Que nos fue Que nos fue quitado Como iglesia Cuando se dieron Estos cambios Cuando en el siglo Tercero 325 Vaya y estudie La historia muestra Que hubieron unos Unos pocos valientes Que dijeron No cambien la fe No cambien El espíritu santo Nos ha llegado a ser De esta forma Y la religión lo hizo Ahora Tiene que haber un porqué Hay un porqué Usted sabe cuando Cuando los investigadores De un crimen Están investigando Por qué murió alguien Tiene que haber un Dicen que tiene que haber Un móvil Tiene que haber una motivación Un motivo por el cual El crimen se dio Y por qué se pudo Haber cambiado El bautismo De una forma a otra Y por qué Se metió Esta palabra Trinidad Por qué se injertó esto Fíjese Que la palabra Y la doctrina De la Santísima Trinidad Es la columna Vertebral Que se fue El pilar Para que Se impulsara Lo que hoy se conoce Como la iglesia Católica Apostólica Y romana La iglesia Algunos le van a decir A usted En una forma Engañosa Que la iglesia católica Viene de los días De Jesús Eso no es verdad La iglesia católica Empezó en el siglo III Con el emperador Constantino Y Constantino No tuvo una motivación buena Constantino quería Jalar adeptos Ganar adeptos Para su causa Para tener poder Él tuvo un sueño Donde él vio Las cruces pintadas En los escudos De sus soldados Y él dijo Esto es Y me voy a volver Al cristianismo Que era una Visto como una Como una herejía En aquel tiempo Como una religión extraña Ahora Cuando usted Ah entonces Constantino se volvió Al cristianismo Fíjese que La historia registra Vaya y compruebe Lo que le estoy diciendo La historia Registra Que ya anciano A punto de morirse Los obispos de Roma Lo amarraron Con un mecate Y lo bautizaron A la fuerza Constantino Era un político Constantino No era un creyente Constantino Usó la religión Para tener más poder Fue un engaño Fue una trampa Y como él necesitaba Incluir A la mayor cantidad De gente Y había ciertas Cositas En la doctrina Cristiana Que era una piedra De tropiezo Para el resto Del pueblo Entonces Vean lo que ocurrió Comprueben si estoy Mintiendo Vayan e investiguenlo Lo que ocurrió Fue esto Como la Como la Religión cristiana No cree En el politeísmo Entonces Se apearon La estatua De Zeus Pero pusieron La de San Pedro Se apearon La imagen De Hermes O de Apolos Y pusieron La de Pablo Rompieron La estatua De Afrodita O de Diana De los ejércitos Pero pusieron A María Esas fueron Las bases En las que surgió La iglesia católica Romana Y la doctrina De la Trinidad Fue medular Para injertar Una especie De politeísmo Porque dice Que son Tres personas Pero su Biblia Y mi Biblia Le dice Que Dios Es uno Él es Trino en manifestación Yo soy uno Hermana Hermana Carmen ¿Verdad? Yo la bendiga Hermana Carmen Yo soy uno Pero fíjese Que yo también Soy trino En manifestación Yo tengo cuerpo Tengo alma Y tengo espíritu Son tres manifestaciones De la misma persona Pero no soy tres Fíjese que Si A mi hermano José Mi hermano José Que tanto amo Dios te bendiga Hermano José Si yo le quisiera Hacer un donativo Regalarle un dinero Le hago un cheque Y le pongo Páguese Páguese a la orden De El esposo De Lorena Coto El papá De Esteban Solís Y El diácono De la iglesia Le doy el cheque Hermano Un millón de pesos Le regalo Le cambian el cheque Donde dice Páguese a la orden Que tengo que poner Páguese a la orden De José Solís Y no lo endose Porque lo pierde Páguese a la orden De José Solís Es la forma Correcta No son los atributos No son las condiciones La pregunta Porque yo sé que está Es en el aire Si Si el Señor Jesucristo dijo Que Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y luego Jesús dijo Que ese Espíritu de verdad Los iba a guiar A toda la verdad Y Pedro Con las llaves Del reino Recuerda Mateo 16 A ti te daré Las llaves del reino Con las llaves Del reino Mandó a bautizarlos En el nombre Del Señor Jesucristo Y lo más interesante Es que vemos Que en cada cita De la Biblia Gente que fue bautizada En el nombre Del Señor Jesucristo Recibió el bautismo Del Espíritu Santo Si era un error Porque el Espíritu Santo Que nos guía A toda la verdad Viene a bautizarlos Es una pregunta importante Algo importante También para ver Cuál es Dijo Bautizándolos En el nombre Fíjese que la Biblia No dice Bautizándolos En el nombre Del Padre Y en el nombre Del Hijo Y en el nombre Del Espíritu Santo Tampoco dice Bautizándolos En los nombres Del Padre Hijo Y Espíritu Santo Sino que dice Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En mi entendimiento Sabiendo que La palabra de Dios No se contradice Tengo que decir Con toda la fe De mi corazón Bajo la luz De la revelación Que he recibido Que Cristo ordenó Y Pedro Obedeció Si no El Espíritu Santo No se habría derramado Hubo una razón Pero cual fue Sigamos con la motivación En el siglo III Fíjese Que la doctrina De la Trinidad Fíjese que La incorporación De la intercesión De los santos Que eso está En el credo Niseno La intercesión De los santos Una vez le dijeron A hermano Branham Hermano Branham ¿Cree usted En la intercesión De los santos? Y él respondió Si Si están vivos Si Está correcto Porque está escrito Que el hombre muere Una vez Y después el juicio Pero si están vivos Pueden interceder Amén Así es Insertaron La intercesión De los santos Que es Una Que es injertar Un animismo Una especie De Adoración A las almas Insertaron También La doctrina Mariana El credo Mariano En el credo Mariano María También nació De nacimiento Virginal En el credo Mariano María Fue elevada Al cielo También No hay Biblia Que muestre Eso Más bien Les digo Y no quiero Ser respetuoso Pero quiero Ser veraz La palabra De Dios Dice En Hechos Uno Que María Estaba Dentro De aquel Grupo De 120 Que estaban Esperando Y que recibieron El bautismo Del Espíritu Santo María Fue una Gran creyente Una verdadera Creyente De Dios Y fue llena Con el Espíritu Santo Pero la María Que presenta La religión Al mundo No es la María Que sirvió Al Señor Esa es otra Que le fue Quitado A la iglesia Hechos 4 Verso 12 Dice Y en ningún Otro Hay salvación Porque no hay Otro nombre Bajo el cielo Dado a los Hombres En que podamos Ser Salvos A usted Le fue Regalado Un nombre Y fue Dicho Todo lo Que haga De obra O de palabra Hágalo En el nombre Del Señor Jesucristo Obramos En el nombre Del Señor Jesucristo Servimos En el nombre Del Señor Jesucristo Obedecemos La palabra En el nombre Del Señor Jesucristo Actuamos En el nombre Del Señor Jesucristo Nos bautizamos En el nombre Del Señor Jesucristo Porque todo Lo que se ha Dicho Todo lo que se ha Hecho De obra O de palabra Se ha hecho En el nombre Del Señor Jesucristo Y aquí Traigo Una advertencia Para los que Queremos Es que eso No es tan importante Apocalipsis 22 18 Dice Yo testifico Que todo aquel Que oye Las palabras De la profecía De este libro Si alguno Añadiere A estas cosas Dios traerá Sobre él Las plagas Que están escritas En el libro Apocalipsis 22 19 Y si alguno Quitare De las palabras Del libro De esta profecía Dios quitará Su parte Del libro De la vida Y de la santa Ciudad Hoy no tenemos El tiempo Porque ya es Tiempo de terminar Hoy no tenemos El tiempo Pero me gustaría Hacer un pequeño Ejercicio con ustedes ¿Me dan 5 minutos más? Si Amén Muy bien Hermano Hermano Henry Vaya usted A Mateo Capítulo 1 Hermano Roberto Me ayuda a leer la Biblia Me ayuda Vaya usted A Juan 4 Ah entonces No se preocupe Usted hermana Lo puede leer Juan capítulo 4 Primero El hermano Henry Me va a leer Mateo 1 Es 1.18 El que dice Que la Virgen Se halló Que había concebido Mateo 1 Léalo por favor Duro para que todos Lo oigamos El nacimiento De Jesucristo Fue así Y estando De esposar a María Su madre Con José Antes que Se juntasen Se halló Que había Concedido Del Espíritu Santo Había concebido Del Espíritu Santo Gracias hermano Una pregunta Una pregunta ¿Quién es el padre De una criatura? Es el que la concibe Los padres Son los que tienen La simiente de vida Usted sabe Como dice el refrán La gallina no puede Tener pollitos Si el gallo No ha estado Con ella La simiente de vida El que engendra El que concibe El que engendra Es el padre Y si halló Que ella había Concebido ¿De quién? Del Espíritu Santo Entonces Si la Santísima Trinidad Es Padre Hijo Y Espíritu Santo Y padre es Voy a hablar De la De la De la versión Tradicional Donde ponen A un anciano Con barba blanca Arriba Perdón De este lado Arriba ponen Una palomita Y de este lado Ponen a un niño Padre, hijo Y Espíritu Santo Como la Tradición religiosa Lo presenta Su Biblia dice Que María Concibió Del Espíritu Santo Y el que engendra Es el padre Entonces ¿Quién fue el padre De Jesús? ¿Fue Jehová? ¿O fue el Espíritu Santo? ¿Qué dice Juan 4 24 Hermana? 24 El verso 24 Por favor Dios es Espíritu Y los que le adoran En Espíritu Y en verdad Es necesario Que adoren Gracias Hermana Gracias Dios Es Espíritu Levante la mano ¿Quién ha leído En la Biblia Que Dios es Santo? ¿Hay alguien aquí Que haya leído En la Biblia Que Dios Es Santo? Yo lo he leído Claro que lo hemos leído Entonces Una pregunta Si el Espíritu Santo Es la tercera persona De la Santísima Trinidad El Espíritu Santo Y Dios es Espíritu Y es Santo Entonces Hay dos Espíritus Santos ¿No? Comprenden Cuando tratamos De sostener La doctrina De la Trinidad Encontramos Grietas Encontramos Que se resquebraja No es sostenible ¿Me ayudan A buscar una última más? Una última más Vamos todos A Romanos 8 En Romanos 8 Vamos a ver Estoy buscando Sí Romanos 8 15 Podemos leer El 14 Y el 15 Y noten Normalmente Tradicionalmente En las Biblias Cuando se lea La palabra Espíritu Con mayúscula Está hablando Del Espíritu Del Espíritu Santo Cuando se lea Espíritu en minúscula Está hablando De nuestro Espíritu Dice Romanos 8 14 Y 15 Dice Porque todos Los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios ¿Cómo está ese Espíritu? ¿En mayúscula o minúscula? Mayúscula Correcto Y dice el verso 15 Pues no habéis recibido El Espíritu de Esclavitud Vea Ese Espíritu de Esclavitud Está en minúscula No habéis recibido El Espíritu de Esclavitud Para estar otra vez En temor Sino que habéis recibido El Espíritu de Adopción Por el cual clamamos Abba Padre Es por el Espíritu Santo Según Romanos 8 Que nuestro Espíritu clama Abba Padre Ahora vayan conmigo Al libro de Gálatas Capítulo 4 Gálatas Capítulo 4 Y ahí vamos a leer El verso 6 Gálatas 4 6 ¿Lo tienen? Vea la palabra de Dios dice Y por cuanto sois hijos Dios envió A vuestros corazones El Espíritu de su Hijo El cual clama Abba Padre ¿Quién es el que nos hace Clamar Abba Padre? ¿Es el Espíritu Santo O es el Espíritu de su Hijo? Estas cosas las presento Porque usted tiene que saber En lo que ha creído Y la palabra de Dios Nos presenta un cuadro Como les digo Yo no tengo ningún estorbo Si la Biblia me mostrara Una cita Donde dijera Que Dios son tres Yo creería Que Dios son tres Porque la Biblia lo dice Si en la Biblia Yo viera Gente que se bautizó En el nombre del Padre Y el Espíritu Santo En los títulos De Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo creería Que es la forma correcta Yo me voy a quedar Con lo que la palabra De Dios diga Si dijera Ahora Volviendo al tema Del nombre Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Cuál es ese nombre? Si yo les dijera Si yo les dijera a ustedes Bautícese En el nombre Del que era El que es Y el que ha de venir ¿Cuál es ese nombre? Bautícese en el nombre De la estrella Resplandeciente De la mañana Del hilo De los valles De la rosa De Sarón ¿Cuál es ese nombre? Porque no hay otro nombre Debajo del cielo Dado a los hombres En quien podamos Ser Salvos Nos ha sido regalado El más precioso El más lindo El más puro El más glorioso Nombre Sobre todo nombre El nombre Del Señor Jesucristo Este es El verdadero Dios Y la vida eterna No lo dice Eric Chacón Lo dice Primera de Juan Este es El verdadero Dios Y la vida eterna Sencillamente Tenemos que entender Que fuimos criados En medio de una Confusión religiosa Y esa confusión religiosa Vino No piensen que fue accidental Yo creo que los hombres Que lo hicieron Lo hicieron Con lo mejor De su entendimiento Lo hicieron Con una buena intención Como les he dicho Nadie se hace cura Para servir al diablo Todo el mundo El que se hace cura Quiere servir a Dios Pero también La palabra de Dios Y dentro de algunas semanas Les voy a compartir El mensaje O les vuelvo a predicar El mensaje Advertencia Contra poder de engaño Porque vemos Que desde los días De Pablo El misterio De la Iniquidad Estaba en marcha Y se desarrolló Y no fuera de la iglesia Dentro de la iglesia ¿Quieren saber Lo que dijo El hermano Branham? El hermano Branham Dijo Que en la estructura De la iglesia No de alguna iglesia De la iglesia En todas las iglesias Están los dos espíritus El espíritu de Cristo Y el espíritu De anticristo El espíritu de Cristo Que es el mismo Espíritu Santo Que es el espíritu Del eterno Es el espíritu De Dios El creador De los cielos Y la tierra Es un solo espíritu Porque él es uno Nos está guiando A toda la verdad Y el espíritu De Cristo Con su poder De engaño Quiere apartarnos De ella Y hay dos sellos Ya me estoy metiendo En otro mensaje Que torta Y hay dos sellos Está el sello De Dios Que es el bautismo Del espíritu santo Y está también El del anticristo Que es la marca De la bestia Hay dos fuerzas Hay dos poderes Los dos espíritus Están dentro De la iglesia Y la novia Por medio del espíritu santo Discernirá El espíritu De anticristo Y lo va a combatir Y que estamos haciendo En esta mañana Estamos combatiendo El error religioso Que nos han puesto Una vela Una venda En los ojos Pero ha llegado La hora De que esa venda Sea quitada Y que Cristo Sea revelado Delante de nosotros Tal cual es Nuestro Señor Nuestro Salvador Dios hecho carne Allá En el tema De la condescendencia De Dios Allá sobre Israel En el desierto Era Dios Sobre su pueblo Pero luego viene Cristo Como fue llamado Por el ángel Emanuel Y que significa Emanuel Dios con nosotros Ya no es Dios Sobre nosotros Ahora es Dios Con nosotros Acompañándonos Y el predicó Y el trajo la verdad Y fue una verdad dura Dura es tu palabra Dijo Pedro Y el dijo Todavía tengo Más cosas que deciros Pero no las podéis Sobrellevar Más cuando venga El Espíritu de verdad ¿Cómo sería ese Espíritu de verdad? Cristo dijo Porque estoy con vosotros Y seré En vosotros ¿En qué forma? En la forma del Espíritu Santo Dios sobre su pueblo Dios con su pueblo Dios dentro de su pueblo Dios dentro de su pueblo Hay un misterio Volver a la fe original Implica Edificar una fe Y para edificar Los cimientos de esa fe Mis hermanos Mis hermanas Usted tiene que agarrar El mazo de la palabra Y demoler todo aquello Que no sea palabra de Dios Usted tiene que construir Sobre los cimientos Irónicamente Hoy estamos haciendo fundamentos Usted tiene que construir Sobre los fundamentos Correctos Para que esa obra No se desmorone Construya sobre la roca Sobre la revelación De quien es Jesucristo ¿Han entendido El mensaje de esta mañana? Ha sido una enseñanza Es una escuelita dominical Y es algo para que usted Lo explore Y vea Y tráigame las mejores Y más difíciles preguntas Tráigalas Pero no me haga decir Algo que no dice la palabra Porque no lo voy a hacer Me quedaré Con lo que dice La palabra Y mi consejo Es que usted haga lo mismo Diga lo que dice la palabra A mí me van a decir Pero vea Aquí aparece Como en forma corporal De Paloma Pero vea Aquí aparece Hablando al Padre Pero vea En la cruz diciendo ¿Por qué me has desamparado? Muéstrame todo ese escenario Y yo voy a decirle Amén Esa es la manifestación Que estamos viendo reflejada ahí Pero no Usted no puede decir Usted no puede Reinterpretar la palabra Para decir Que Deuteronomio 6.4 Dice que son tres Porque dice que Él es uno Él es uno Y cuando Injertaron la doctrina De la Santísima Trinidad Injertaron una doctrina Politeísta Y nos quitaron El nombre de Jesús Y el 99% De las iglesias De preciosos hijos De Dios Que aman a Dios El 99% De las iglesias Protestantes Se tragaron Se tragaron La píldora Que les dieron En Nicea Cuando nació La iglesia católica Y usted tiene Que hacer Una elección de vida Y decir ¿En qué voy a creer yo? No le crea A Eric Chacón Créale a la palabra No le crea A Eric Chacón Créale al Espíritu Santo Esas cosas Vea No se quede Con lo que yo digo Porque si se quede Con lo que yo le digo Usted va a estar Recibiéndolo Por entendimiento Natural Esas cosas Tienen que ser Reveladas en el corazón Reveladas en el corazón Y usted tiene que decir Como me dijo Mi hermano Mi hermano Jaime Él me dijo Pues yo no siento Me dijo Yo creo que es el bautismo Correcto Pero yo no siento Bautizarme Y yo bueno hermano Como Dios lo guíe Dios lo bendiga Yo lo amo Listo Quitó algo de amor Por él No Lo amé más Lo amé más Por su sinceridad Está bien Seamos francos Pero este amigo suyo Este hermano Eric Que lo ama También es franco Y le va a decir Lo que dice la palabra No tratemos de construir Justificaciones Como las que nos presentan Pongámonos de pie Pongámonos de pie Y vamos a Orar al Señor Y vamos a A pedirle a Él Que nos dé Yo quiero hacer una oración Por ustedes Porque usted sabe Tal vez no se note Pero yo siempre que vengo aquí Yo vengo con temor Y temblor Porque lo que yo digo Puede ser vida O puede ser muerte Y nunca Ningún siervo de Dios Predica un mensaje Para que la gente Se pierda Siempre predicamos Para ayudar a las personas Siempre hay un motivo El motivo es ayudar Veanme Estoy aquí Para que me lean Si soy sincero O no soy sincero Con lo que estoy diciendo Lo hago por amor Un día Yo le voy a dar cuentas Al Señor Jesucristo Por esto Yo le voy a dar cuentas Y quiero En aquel día Decirle Señor yo dije Todo lo que tenía que decir Señor Todo el mundo Se puso en contra No importa Yo dije Todo lo que tenía que decir Yo me voy a quedar Con la palabra de Dios Y espero que usted Pueda hacer lo mismo Que Dios los bendiga Sinceramente Que Dios los bendiga Yo le voy a dar cuentas